hola pequeños cómo están bienvenidos al vídeo de hoy hoy será un vídeo corto porque la verdad es poco lo que les vengo a contar el día de hoy mientras me acompañan en este evento nuevo de pesca de animal crossing les contaré lo nuevo que se viene que la verdad nada más son dos pequeñas cositas bueno tres y cachito las cuales son una nueva galleta así es se llega una nueva galleta que es la nueva galleta que va como que el animal que la personaliza es apple o que el animal que la representa es por la pequeña artillita rosa y la verdad la galleta me gustó mucho viene con obviamente normalmente como la conocemos solita y su paquetito y viene con todos estos objetos que vemos ahorita y la verdad me gustaron no sé la verdad me gustaron mucho porque tiene este tema de como blanca nieves y cristal cortado me gusta mucho 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 la verdad el árbol y la manzana han sido mis favoritos no la verdad si no puede decir que los son mis favoritos esos dos pero la verdad todo lo demás me gustó mucho y obviamente el objeto de cinco estrellas es como esta pequeña fuente pared del árbol de manzanas que está muy padre la verdad el diseño me gustó mucho 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 y ya tengo mis billetitos guardados para esta pequeña galleta estuve guardándolos desde que supe que iba a salir algo así y dije voy a probarlo si me gusta me llevo esta sino la anterior y si ustedes que piensan les gusta ahí pueden poner en los comentarios si les gustó algún 9 un objeto en especial la galleta llega especialmente el 16 de febrero así que tienen un día para prepararse para esta llegada nueva esta galleta y con eso pasamos al siguiente evento se encontraron cuatro veces en el data mind pero nos acabamos de dar cuenta que uno que es el que está arriba que es el dap si no me equivoco es el evento de lo que estamos haciendo ahorita que no está dando galletas dependiendo cuántos estamos pescando está el dap y el olive lander no sé si cambian su nombre en español pero eso es del evento ahorita y los otros tres peces que quedan o tres tres criaturas marinas son estos tres y son para el evento de pesca que viene con todos estos objetos nuevos obviamente viene con los trofeos que ya conocemos que es el de madera el de bronce plata y oro y viene con este nuevo rediseño bueno repintura si repintura de estos objetos que ya habían aparecido en un evento anterior si no me equivoco creo que fue de jairos de giroides o fue de jardinería la verdad no no me acuerdo muy bien pero ahora vienen con un color diferente como que con un color más pastel maybe baby y así la verdad no me animo para rentar la caña de oro así que me la llevaré tranquilo con este evento y después eso también se encontró otra vez eso ya lo había mencionado en el anterior vídeo que se encontró esta como plataforma donde va a bailar pavé que es el pequeño pavo que le gusta el el carnaval que creo que va a llegar con billetitos obviamente va a ser como kk y todos estos personajes que han salido para tenerlo en tu campamento si me gusta la verdad quiero verla se ve que va a estar grande entonces me llama la atención tenerla y por último encontramos estos dos objetos uno es una pared que supongo que va a venir con un evento de pared con billetitos también o puede ser que venga gratis con un animal no me encanta pero pues llegó y la otra es este sombrero de un gato cálico es hermoso me gustó mucho no sé si va a haber más de este tipo de gatos pero me gustó mucho cómo se ve así que espero esto me emociono por la galleta y más o menos por el evento de pesca y si pequeños eso fue todo por el vídeo de hoy la verdad fue muy cortito si yo me llegara a enterar de algo más se los haré saber ya sea en mis redes sociales también pueden seguir ahí los pongo ya bajito y nos estaremos viendo en el próximo vídeo si ustedes están emocionados por alguna cosa que vieron ahorita por ejemplo la galleta o el evento de pesca pueden comentarlo ahí abajo y sí eso fue todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo bye pequeños cuídense